Damos inicio a las presentaciones de las películas de Lars von Trier, un director que nos marcó profundamente a los cinéfilos y cinéfilas que crecimos en los años 90 a principios del 2000 y que ahora podemos comprobar si es capaz de dejar la misma huella en las nuevas generaciones de cinéfilo. ¿Se podría dirigir hoy en día una película que subvirtiera el mundo del cine? Los idiotas, la película que dirigió Lars von Trier en 1998 nació con esta intención. En 1995 dos directores daneses, Thomas Wittenberg y el mismo Lars von Trier, se conjuraron para llevar a cabo su propia revolución cinematográfica. Pergeñaron un tipo de manifiesto, el Dogma 95, y dictaron una serie de leyes recogidas en el voto de castidad a las que debían ceñirse aquellos que quisieran integrarse en su movimiento. A la manera y con las estrategias de los artistas de vanguardia de principios del siglo XX, estos directores también pretendían crear un nuevo paradigma cinematográfico en los albores del siglo XXI. Quizá el Dogma 95 quedó en una mera estrategia de marketing o un poco en agua de borrajas, pero al fin y al cabo el movimiento de los cineastas daneses también recogía una inquietud estética clave en el cambio de milenio. Se plantearon hasta qué punto las nuevas herramientas digitales que se incorporaban justo en el mercado permitirían otro cine posible. Un cine menos vinculado a los intereses industriales, menos ajustado a las necesidades comerciales. Un cine, en definitiva, más joven, más libre, más puro. En el fondo, Los Idiotas es una película que pone en cuestión los límites de cualquier movimiento revolucionario y se pregunta hasta dónde puedes llegar cuando llevas a la práctica ciertos preceptos ideológicos. Los Idiotas es, al fin y al cabo, una película que acaba vomitando sobre sí misma. Y lo digo como un elogio.